¿Qué tal amigos? Soy su amigo Ángel Guardián. Hoy en este video te quiero enseñar sobre las clases. Te quiero enseñar cada una de las clases, sus ventajas y sus desventajas. También te quiero compartir nuestro grupo de CEN, que se llama VHLORESNEUSLAN ESPAÑOL AKM. Abajo en la descripción y en comentarios les voy a dejar el link de nuestro grupo oficial de CEN. Bueno, pues comencemos. Esperemos unos momentos, ahí está. Cuando subimos nuestro señor al nivel 7, nos va a pedir elegir una clase aquí en clase. Tenemos tres tipos de clases. Recolector, invasor y desarrollador. Entonces, cada una de esas clases tiene tres ventajas y tres desventajas. Y nos va a dar un edificio en clase. Aquí mira. Tocamos aquí construir. Y aquí en clase, cada una de esas clases nos va a dar un edificio. Dependiendo tu clase. Bueno. Como dije, tenemos tres tipos de clases. Recolector, invasor y desarrollador. Comencemos con Recolector. Vamos a subir el brillo para que se vea. Acampamento de Recolector. Este edificio te lo van a dar cuando eliges la clase Recolector. Un edificio único de la clase Recolector. Puede aumentar enormemente la exigencia de colección de recursos y proporcionar numerosos recursos mediante procesamiento. Tenemos tres ventajas y tres desventajas. Vamos con las ventajas. Protección de Recursos. Protege una cierta cantidad de recursos de ser saqueados. La capacidad viene determinada por el nivel de enseñado. Su primera ventaja. Su segunda ventaja. Recolección eficiente. Velocidad de recolección más 50%. En su tercera ventaja. Marcha cargada. Carga de tropas más 100% al sumir recursos. Ahora vamos con sus tres desventajas. Primera desventaja. Amor y paz. Ataque de bestias menos 30% al invadir. Su segunda desventaja. Arrotamiento médico. Defensa de bestias menos 30% al invadir. En su tercera desventaja. Recolución extrema. Velocidad de marcha menos 30% en recolector. Esto que quiere decir que el recolector no es para atacar. Recolector es para desarrollar. Para crecer. Para reunir recursos. Para construir. Eso es recolector. Vamos con invasor. Cuando elegimos la clase invasor, nos van a dar el edificio del campamento de invasores. Un edificio único de la clase invasor. Tras desloquear el centro de reunión profesional. Las nuevas tropas tienen bonos extra de ataque y defensa y pueden saquear miel al invadir. Solo con su reunión profesional. Bueno. Tenemos tres ventajas. La primera ventaja. Naturaleza depredadora. Carga de tropa. Más 100% al invadir. En su segunda ventaja. Respirar de emergencia. Convierte el 40% de los muertos en heridos al invadir. En su tercera ventaja. Cura mejorada. Velocidad de duración. Más 100%. Ahora vamos con sus tres ventajas. Cosecha ineficiente. Producción de hojas, frutas, tierra húmeda y arena. Menos 30%. Agricultura descuidada. Producción de miel. Menos 30%. Recolección ineficiente. Carga de tropas. Menos 50% al invadir. En invasor. ¿Qué quiere decir con esto? Que la única forma en que tú vas a poder conseguir recursos en invasor es al atacar. Ya que sus ventajas te quitan mucho porcentaje al reunir, recolectar, producir recursos. Así que el invasor no es para recolectar. No es para producir. Ya que te quitan mucho, mucho porcentaje. La única forma en que vas a poder conseguir recursos con el invasor es atacar. Por lo tanto invasor es para atacar. Vamos con Desarrollador. La última clase. Al elegir Desarrollador, te van a dar el edificio de campamento de Desarrollador. Un edificio único de la clase Desarrollador. Puedes apoyar a tus aliados con recursos y usar miel. Para comprar bienes se puede construirlo. El Desarrollador tiene bonos extra a la fe y defensa al defender el territorio. Esto quiere decir que al defenderte vas a tener bonos de ataque y defensa. Por eso es muy bueno para defenderte el Desarrollador. El Desarrollador es el único que tiene cuatro ventajas y dos desventajas. Vamos con las cuatro ventajas. Cuidados intensivos. Producción de miel más 50%. En su segunda ventaja. Apoyo logístico. Costes de la comida de bestias menos 30%. En su tercera ventaja. Relaciones amistosas. Precios de los objetos en el hábitat de la silla menos 5%. Y en su cuarta ventaja. Espíritu indomable. Durante la defensa. Refuerzo. Defensa de la bestia. Más 30%. Vida. Más 10%. Ahora vamos con sus dos desventajas. Defensa del acta. Al ser atacado por otros recursos saqueados más del 30%. Y en su segunda desventaja. Difícil de curar. Velocidad de curación menos 50%. Esto quiere decir que en su primera desventaja. Que cuando te ataquen te van a robar la mitad de recursos. El 50%. Bueno. Miren. El Desarrollador es para la miel. Para conseguir miel. A partir del nivel 15 de colonia te piden mucha miel. Así que puedes cambiar al Desarrollador para que puedas conseguir miel. Bueno. Sobre las clases. ¿Cuál es la mejor clase? La mejor clase es invasor. ¿Por qué? Porque este juego es de guerra. Por lo tanto siempre vas a atacar. Pero el invasor solo lo pueden jugar aquellas personas que saben jugar el invasor. Si tú no sabes jugar la clase invasor no la uses porque te vas a quedar estancada. Porque si no lo sabes usar no vas a saber cómo conseguir recursos y no vas a poder crecer. Por eso la clase invasor se les recomienda solamente a los que saben jugar la clase invasor. Sobre la clase recolector. Esta clase es la más fácil. Por lo tanto se les recomienda a los novatos. Por eso si quieres aprender alguna clase la clase recolector es la principal con la que puedes aprender primero. La clase recolector es con la que vas a poder proceder o con la que vas a poder desarrollar. No te vas a quedar estancado. Y la clase desarrollador. Este es para conseguir miel. A partir del nivel inter-ecolonia te piden mucha miel. Pero también debes de saber cómo jugar la clase desarrollador para poder adquirir mucha miel. Por lo tanto, para aprender, recolector. Por eso el juego te lo pone, al inicio te lo pone recomendado. Para que lo uses porque este es para los tumbas, recolector. El recolector lo puedes usar cuando subes, cuando empiezas el juego hasta el nivel 15. El desarrollador ya lo puedes usar a partir del nivel 15. Y el invasor, úsalo cuando lo aprendas a usar o cuando tengas tu colonia al nivel 25 o cuando ya estés listo para la guerra. Esta es la clase invasor. Bueno, pues esta es la explicación de las clases. Hasta el próximo video.